Pero si no hay denuncia es muy complicado. Yo hoy no me atrevo a decirlo, los indicios y la línea de investigación dicen que puede haber sido por extorsión y creemos que esa es como la hipótesis más segura, pero hoy no hay seguridad porque no hubo la denuncia, porque no hubo la práctica de pruebas y porque aún no tenemos certeza que pronto tendremos, como en otros homicidios de la ciudad, claras las razones y esclarecidos los hechos y los autores. Primero que nos ayuden con la información. Si no quieren la denuncia formal no importa, denos la información, que cuando se logra actuar, individualizar, como explicaban ahora, individualizar, identificar vehículos que se usan para regar los volantes o extorsionar, que confíen en nosotros porque los resultados están dando, que dejen esa idea de que hablando solamente en la calle se van a lograr resultados. No, denos la información, repito, si no quieren dar la denuncia formal no, pero denos la información porque es mucho lo que se logra con esa información que nos van dando. Un sujeto de estas características, con este alias, con este tatuaje, en una moto así, en un carro asá, y se va sumando toda esa información y logramos dar resultados tan buenos como los del fin de semana de los 20 allanamientos que logramos más de 30 capturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!